Voy a largarme de aquí, llevaré tu cariño primero como negra maldición, tu soñaste estormida en mis brazos y a mi vida la has hecho pedazos, te has hecho pedazos a mi corazón Pero hay amor, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó malherido Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser tu castigo Porque me aleje de ti Lloraré porque sé que te quiero, mas no porque fuiste infiel Y tus besos me diste primero, y después ese amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Pero hay amor, fuiste mal comprendido Mi corazón, mi corazón se quedó malherido Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser Tu castigo